No muerde. No hombre, no, acércate, acércate. Ah, dile güera, hombre. No te arranquear, hombre. No me diga güera. Hola, ¿qué tal amigos de Tutoriales Gerberín? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traemos un video, con todo lo que no sabías sobre el amigo de todos los niños que lamentablemente ha pasado a mejor vida. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Repasaremos cosas sobre su vida que a lo mejor no sabías. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, ahora es el momento, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Los niños, el niño más grandote de la televisión. Aquí está Chabelo. Y comenzaremos rápidamente recordando el día que Chabelo le dio dinero a Yuri para que comiera. Don Javier nos da mucha pena andar pidiéndole a todo el mundo. Y sacó de su bolso y también nos dio para comer. Con una, creo que con eso que nos dio, comimos una semana. La veracruzana comenzó su carrera con ayuda de su mamá y con escasos recursos, por lo que sufría de una grave anemia. Y Javier López fue testigo de los estragos que la mala alimentación provocó en la joven cantante. Antes de llegar a ser la gran cantante que es hoy, Yuri tuvo que pasar por difíciles momentos al llegar a la capital para impulsar su carrera, razón por la cual una vez se desmayó y Chabelo le dio dinero para comer al ver su situación. Con Chabelo fui a su programa y me desmayé. Saliendo de así de cantar, me desvanecí. Yuri inició su carrera desde muy joven en Veracruz. Quinto año, sexto de primaria, ya estaba yo en el rollo ya de la artistiada. Ya le abrieron los shows a Celia Cruz, las hermanas Gil, en fin, muchas artistas. José José, ya era famosilla. Cuando tenía 12 años, su mamá aceptó apoyarla para ser cantante, por lo que creó la agrupación La Manzana Eléctrica para que su hija pudiera interpretar canciones en diferentes espacios del estado. Entonces le puso al grupo Yuri y su manzana eléctrica y ahí empecé a cantar a los 11 años. La capacidad vocal de la cantante agradaba al público y poco a poco se fue volviendo cada vez más reconocida. En Veracruz, pero ella aspiraba a mucho más. El grupo pasó a llamarse Yuri y la Manzana Eléctrica. De esta forma la joven pudo comenzar a desprenderse y hacer su carrera en solitario. Yuri, Yuri, su manzana, Yuri la pera, Yuri la... y la manzana eléctrica, y así fue. Lo único que comía ella y su mamá de nombre dulce era lo que se robaban del supermercado y lo poco que alcanzaban a comprar. Yuri en varias ocasiones le rogó a su mamá porque regresaran a su casa, pues extrañaba a su familia, a su cama y el comer bien, pero siempre obtuvo una respuesta negativa porque el regresar a Veracruz sería darle la razón a su papá y porque vas a ser una estrella, le contestaba. Yo lloraba mucho, yo le decía, mamita, regresemos ya. Extraño mi cama, extraño mi casa, extraño mi hermanita, extraño mi hermano, extraño mis cosas. Y me dijo, no, no nos vamos a regresar porque entonces vamos a darle la razón a tu papá. Así, con una comida al día, Yuri fue invitada en familia con Chabelo, programa que gozaba de gran éxito. En el frenesí de su nerviosismo y la responsabilidad de presentarse en televisión abierta, la cantante no soportó más y se desmayó. Para ese punto, ya sufría de una anemia muy grave y su cuerpo no resistió el estrés. Javier López Chabelo fue testigo de lo ocurrido con la niña, así que, una vez que ella recobró el conocimiento, preocupado, preguntó qué había sucedido. Así que Yuri destapó las condiciones en las que estaban viviendo ella y su mamá en búsqueda de su éxito. Entonces, el actor buscó ayudarla. Él nos dio dinero para que fuéramos a comer, recordó Yuri. Desde entonces, la intérprete de La Maldita Primavera sintió agradecimiento por Chabelo, pues no solo había sido invitada a su programa, sino que ese día también había obtenido dinero para pagar la renta del cuarto del hotel o para comer. Aunque la joven cantante tuvo que soportar otros meses viviendo de esa forma, también comenzó a llamar la atención de productores como Julio Jaramillo, logrando grabar y lanzar su primer álbum, Ilumina tu vida, en 1978. El hijo de Chabelo dio una conferencia de prensa donde reveló las causas del fallecimiento de su padre. Hoy muy temprano, muy calpado, me dio una dificultad para respirar. Mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles del Pedregal. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Souto, lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. ¿Sabías que Chabelo fue deportista? Pedianos, nuestro querido Javier López Chabelo y en esta ocasión vamos a hablar de su pegado punta. Así fue el día que Chabelo casi compite en unos Juegos Olímpicos. Javier López llegó a tener diferentes ocupaciones antes de llegar a la televisión. Una de ellas fue dentro de los deportes, en donde pudo llegar a hacer historia representando a México a sus 17 años, si su sueño no se hubiera frustrado. En uno de los íconos de la pantalla chica, Javier López enfrentó a un reto que le removió muchas fibras, pues estuvo a punto de participar en una. Javier López Chabelo trascendió en la historia de la televisión mexicana no solo por su personaje como eterno niño, sino también por el multifacético pasado que tuvo, en el que se dedicó a diferentes oficios antes de llegar a ser estrella de Televisa. Él, pues es de los pioneros de la televisión, entonces él comenzó haciendo de todo. Entre sus talentos existió el deporte, razón por la cual estuvo a punto de representar a México durante los Juegos Olímpicos de 1952. Entonces vi jugar el primer partido de fútbol, porque en ese tiempo en León no se jugaba este fútbol. La historia de Chabelo en el deporte se remonta a su juventud. A un... Estaba yo chiquillo, chiquillo, chiquillo. Me llevaron a un estadio que se llamaba el estadio Asturias. Cuando todavía no alcanzaba los 20 años, Javier ya competía en lucha grecorromana, disciplina a la que le dedicaba su peso y estatura. Iba a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darte, darte! Gracias a su empeño, el entonces atleta logró ganar varias competencias a nivel nacional en este tipo de lucha, lo que lo llevó a ser apto para ser seleccionado como uno de los posibles favoritos de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, en 1952. Sigue el reto cuando usted quiera. El joven Javier fue anotado como parte de los deportistas que México enviaría a Helsinki. Incluso habría participado en el abanderamiento de la delegación por parte del entonces presidente Miguel Alemán. Pero las cosas no resultaron como se las esperaba. Faltaban tan solo días para que Chabelo estuviera en las tierras finlandesas cuando su sueño de representar a su país frente a otros deportistas a los que podría vencer, según su historial, se vino abajo debido al poco apoyo que recibió en ese momento. Javier tendría que viajar en varias escalas hasta llegar a Helsinki, además de estar por varios días en Finlandia, y estaba dispuesto a ello y a ganar al menos una presea, pero le fue imposible al tener como condición que cubrir por sí mismo sus gastos. Antes de tomar su vuelo a Finlandia, una persona del Comité Olímpico llamó a Chabelo y le informó que tendría que desembolsar 40 mil pesos mexicanos para sus gastos en el extranjero durante los próximos días, y eso habría acabado con las ilusiones de la hora actor. Los esfuerzos que había realizado hasta ese momento no habrían valido, pues era fácil llenar el lugar vacío que dejaría si no pagaba el dinero solicitado. Solo tendrían que llamar al joven al que le había ganado en su último torneo y solucionarían la falta de Javier. Y eso fue lo que sucedió. Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquel que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado, recordó López en entrevista a la estrella de En Familia, con Chabelo. Ante su negativa de pagar los 40 mil pesos, le dijeron que no se tenía que preocupar, pues su futuro ni siquiera estaba en los deportes, porque la lucha grecorromana era disciplina que en los Juegos Olímpicos solo ganaban los turcos. Pese a que Chabelo estaba convencido de que pudo haberle ganado a cualquiera, es que a sus 17 años, ya le había ganado a una persona 7 años mayor que él, aceptó que su destino no estaba en Helsinki y con pesar, renunció. A partir de entonces, el comediante tuvo que concentrarse en continuar sus estudios y comenzar a buscar un trabajo que le ayudara a solventar sus gastos, lo que poco a poco lo llevó a acercarse a Televisa y llegar a ser el exitoso niño eterno que ahora es. Y en una de esas pláticas que mi papá siempre hacía plática con todo el mundo siempre, lo invitó a Televisa Centro, Javier López se mantuvo ligado al mundo del deporte y durante tres años, jugó de manera profesional fútbol americano con el equipo de los Pumas de la UNAM. Precisamente hablando de fútbol que nos apasiona a la mayoría de los mexicanos. Así fue el día en del incómodo encuentro de Chabelo y Luis Miguel en Acapulco. Le pregunté por ese breve encuentro con Luis Miguel en Acapulco. Ambos son considerados íconos importantes en México, sin embargo, el amigo de todos los niños no pareció estar muy a gusto al lado del sol de México. Porque él había dicho que los acompañantes del cantante lo incomodaron. ¿Por qué? En octubre de 2018 las redes sociales estuvieron un poco agitadas. El motivo no era para menos. En internet circulaba una fotografía donde Luis Miguel posaba al lado de Javier López Chabelo. No se pasa nada. No, nada más la foto y ya. La mala foto y ya. Era una combinación peculiar. Por un lado estaba el amigo de todos los niños y por el otro uno de los cantantes más importantes de México. Fotografías que circulan en distintos clubes de fans de Luis Miguel en donde se le puede ver al cantante al lado de Javier López Chabelo en la playa. También era poco común ver una fotografía del intérprete de culpable o no. Como es bien sabido Luis Miguel siempre ha protegido mucho cualquier aspecto de su vida privada incluso si solo se trata de una imagen publicada en redes. De mi personalidad no puedo dejarlo. Yo no me sentiría bien saliendo de otra manera. Prueba de ello fue el caso de Jorge El Burro Van Ranken. Luego de que pasaran mucho tiempo distanciados el conductor de televisión y el cantante tuvieron un inesperado reencuentro. Vio abrazados un reencuentro después de 10 años de amistad, de hermandad. Este fue inmortalizado con una instantánea que la esposa de Dan Ranken, Magda Blaise Fer publicó en redes sociales. Si le dije ya me vas a perdonar y se pone de la risa. Sin embargo, esto marcaría el alejamiento definitivo del también locutor del intérprete. Al cabo de poco tiempo recibió una llamada por parte de la oficina de Luis Miguel. Ahí le solicitaron que quitaran la fotografía de internet y esto fue la gota que derramó el vaso para que el exconductor de hoy aunque admitió que lo extraña ya no estaba dispuesto a soportarlo. 22 años de peleados nos volvió a juntar Miguel Alemán yo dije, pues qué buena onda porque su patria yo estivo y admiro y saludo al año y medio otra vez porque iba a ser la misma persona me da muchas flojeras. En el caso de Chabelo fue más bien un encuentro breve y mucho más casual. El comediante infantil no es muy conocido por mantener alguna cercanía con Luis Miguel. En todo caso le correspondería al fallecido Raúl Velasco ese puesto pero ver a estos dos titanes de la música y la televisión bastaba para emocionar a todos. Le pregunté por ese breve encuentro con Luis Miguel en Acapulco porque él había dicho que los acompañantes del cantante lo incomodaron porque... No se supo de cuándo eran esas imágenes pero podía verse a los dos sonrientes en Acapulco que era el paraíso personal de Luis Miguel. Las dos fotos se revelaron luego de que Chabelo ya estuviera lejos del medio del espectáculo desde hace un tiempo. Luis Miguel ha sido mi cuate y ha sido mi cuate de toda la vida o sea que no pasó nada. No fue lo que se... Por supuesto las preguntas detrás de las instantáneas que se tomó al lado del Sol de México no se hicieron esperar. Tampoco pasó mucho tiempo para saber lo ocurrido y lo primero que sorprendió fue que Chabelo confesara que este encuentro fue un tanto incómodo para él. Bueno, preguntó entonces... Exacto Exacto pero entonces no pasó nada nadie incomodó Nada, no pasó nada. El humorista no se lo tomó a mal y se levantó de donde estaba para acercársele. Ahí hablaron un poco se tomaron las ya conocidas fotos pero después decidió irse de ahí. Al explicar sus motivos para el programa Un Nuevo Día se limitó a declarar que era porque no estaba cómodo con la persona que acompañaba al intérprete. Nunca dijo la identidad de esta persona pero generó controversia de quien podía incomodar tanto al amigo de todos los niños como para que éste decidiera irse del lugar. Por otra parte ya no tuvo más fotografías al lado de Luis Miguel. Con la conclusión de En Familia Conchabelo termina una etapa emblemática de la televisión mexicana en la que su ícono personaje llevó diversión y sano entretenimiento a los hogares de México durante más de 47 años. Apenas en 2015 había concluido su programa En Familia que fue uno de los más queridos y populares en la historia de Televisa. Todo el público echaba de menos pasar las mañanas de sus domingos viendo los concursos del comediante infantil tales como la popular catafixia. Tienes una amistad muy grande que todo tu público te quiere y seguramente te querrá ver en un programa más adelante pero darás muchísimas felicidades por estos 48 años y sincerísimas gracias por tenerme aquí. Luego de su salida de la pantalla chica mantuvo un perfil un tanto bajo. No obstante en 2018 estuvo bastante ocupado con la promoción de la película El complot mongol donde dejó atrás su típica faceta de niño berrinchudo con pantaloncillos y dio vida a un general de carácter fuerte. Así fue la relación entre Chabelo y César Costa. Hace unos días el famoso actor y cantante César Costa se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en las que se encontraba celebrando su cumpleaños número 80 las cuales se volvieron virales pues luce mejor que nunca. Hola buenos días pues con un profundo profundo dolor de haber perdido un querido compañero un querido amigo este hoy en la mañana hablé con su familia para corroborar la triste noticia. Como era de esperarse los internautas convirtieron en tendencia en Twitter el nombre del cantante y actor confesando que como los buenos vinos se mantiene en un perfecto estado físico pese a su avanzada edad. en las distintas plataformas digitales comenzaron a circular divertidos memes en los que aseguraban que César Costa y Chabelo tenían un pacto con la eterna juventud pues los dos continúan bastante bien a pesar de tener una amplia carrera dentro del mundo del espectáculo. Lo que pocos saben es que además de su buena apariencia física el cantante de rock and roll y el exconductor de En Familia coincidieron en un famoso programa de televisión por lo que aquí te presentamos todos los detalles. Como te comentamos anteriormente César Costa y Javier López mejor conocido como Chabelo dieron bastante de que hablar debido a las comparaciones que hicieron los internautas sobre su buena condición en la que permanecen. Bueno en este programa sabes que Pujitos vamos a hablar sobre la niñez esa maravillosa etapa de la vida. Lo curioso es que el cantante y el conductor de televisión protagonizaron divertidos sketches durante el programa de televisión El Chobu de Loco Valdés uno de los más populares en la pantalla chica. Tú como niño que eres ¿qué opinas de la infancia Pujitos? ¿Has gozado de ella muchos años ¿no? ¿Qué pasa? En la transmisión César Costa y Chabelo hacían los sketches de los Pujitos uno de los más populares de los reconocidos dentro del programa conducido por el famoso comediante Manuel Loco Valdés. Amigos muy buenas noches les presento a Pujitos El día que Chabelo estuvo a punto de ir a la guerra a pesar de haber forjado su carrera artística en México Chabelo nació en Chicago Illinois el 17 de febrero de 1935 y debido a su nacionalidad estadounidense sirvió en el ejército de Estados Unidos El amigo de todos los niños prestó servicio en una base militar durante tres meses y estuvo a punto de participar en la guerra de Corea la cual se dio de 1950 a 1953 No obstante el comediante no llegó a luchar en esta guerra ya que ingresó en la base militar ubicada en San Diego unos cuantos meses después de que este conflicto armado terminara Antonio Pérez Garibay papá de Sergio Checo Pérez recordó el día que el querido actor conoció al piloto mexicano de quien se dijo admirador a pesar de su corta edad ya que se veía reflejado en su pasión por el automovilismo En ese entonces Javier López ingresó al foro e interrumpió a Víctor Trujillo Para finalizar Antonio Pérez Garibay compartió las palabras que don Javier López le dedicó al actual piloto de Rad Bull de Fórmula 1 Se acercó y platicó con Checo que entonces tenía 12 años y corría go-karts Y es que el actor siempre fue un fiel seguidor del deporte motor en especial de las motocicletas y siempre soñó con ser piloto sin embargo tuvo una vida sencilla desde su infancia y una vez confesó que empezó a trabajar desde los 6 años En relación a su vida personal el legendario comediante estuvo casado en dos oportunidades Su primer matrimonio duró tan solo dos años y fue con Angelita Castani con quien no tuvo ningún hijo Pues ella llegó a México también con una compañía venía de La Habana y pues yo no sé como te decía yo después de separarme de la primera mujer pues yo me prometí a mí mismo no volverme a casar y mucho menos con una cubana pero así es Ella es Teresita Miranda la esposa del actor por más de 50 años Cuando el actor conoció a su gran amor ya había tenido un matrimonio con Teresita Miranda se casó en el año 1969 y tuvo tres hijos Pero afortunadamente me casé con ella y ya tengo 46 años casada Hasta la fecha Yo sí quisiera que Teresita nos dijera a ver que La muerte del actor Javier López Chabelo ha marcado este sábado 25 de marzo pues con 88 años de edad el actor y conductor se va de este mundo rodeado del cariño de toda una generación y por supuesto su familia quien emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter para informar sobre el fallecimiento del comediante y también pedir que les den la oportunidad de pasar en paz su duelo Sin embargo muchos se preguntan quién es su esposa Teresita Miranda con quien estuvo por más de 50 años Gracias familias Gracias papás Gracias mamás Gracias cuáles cuatitos tíos primos abuelitos abuelitas gracias a todos muchas gracias Gracias amigos por ver este video hasta el final y si el video les gustó me gustaría invitarlos a suscribirse al canal ya que eso nos ayuda a seguir adelante con nuestro trabajo sin más por el momento nos despedimos de ustedes y hasta la próxima nos despedimos